El nuevo día va naciendo Porque ya es de madrugada El sol ya viene saliendo Ya despierta, esposa amada Allá por la lejanía Se ve un pello resplandor Ya despierta, esposa mía Que ya va a salir el sol Despierta, esposa amada Que te traigo serenata Acércate a la ventana Que es tu esposo el que te canta Chaparrita de mi amor Eres buena y muy sincera Te suplico tu perdón Te lo pido de adeveras Dios bendiga nuestra unión De nuestras almas gemelas Y vivamos con amor Muchas, muchas primaveras Te traigo un ramo de flores De claveles y azucenas Son de variados colores Para ti que eres tan buena En el cielo las estrellas Le lucen de mil colores Yo te comparo con ellas Esposa, esposa de mis amores Despierta, mi esposa amada Que te traigo serenata Acércate a la ventana Que es tu esposo el que te canta